¡Qué calor! ¡Vámonos pa' la playa, to' puto! ¡Qué calor! ¡Vámonos pa' la playa, to' puto! ¡A la playa, to' puto! ¡A la playa, to' puto! ¡A la playa, to' puto! ¡Y también la toalla! ¡A la playa, y a tu mamá que no regreso en un mes! ¡A la playa, así que prepárate que vamos a vacilar! Hey, ¿qué es lo que pasa? Que se te aburrido, sale fuera de tu casa Ponte el bañador, coge la toalla Vente conmigo a una fiesta en la playa ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, anímate! Sé que te gustan mucho las mujeres Pero, ¿dónde está la que tú quieres? Camarón, camarón No me seas vacilón No persigas a la chica Que te come el tiburón ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Uf, qué calor! ¡A la playa! ¡Y coge el bañador! ¡A la playa! ¡Que vamos a una fiesta! Nena, ¿qué pasa? Yo te alove, mami ¡Bienvenidos a Miami! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Uf, qué calor! ¡A la playa! ¡Ya no lo dije! ¡Cole explotador! ¡A la playa! ¡Qué rica esa fiesta, mami! Mallorca, Miami, Ibiza, Cancún Baradero, Acapulco, Menorca y Malibú Islas Margaritas, Coma, Cabana Más bella, Marte, El Plata Y las Islas Canarias Coge tu sombrero y el bañador La fiesta está en la playa Donde más caliente el sol ¡A la playa! ¡A la playa! ¡La rueda! ¡Qué calor! ¡A la playa! ¡Y coge el bañador! ¡A la playa! ¡Qué es la fiesta! Oye, ¿cómo van? ¡Ajá! La gente a la playa ¡Cuba lindo de mojito! ¡Y piña colada! ¡Qué calor! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Oh! ¡Eso es vocación! ¡A la playa! ¡Dáeme una Coca-Cola! ¡A la playa! ¡Esta fiesta está bien rica! ¡A la playa! El sol está rayado y todos andan a su bola Y para refrescar ¡Se pese y Coca-Cola! ¡Hey! 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 ¡Ja! ¡Qué sabrosura! ¡Vacilar a la antena con mis capas oscuras! Camarón, camarón Camarón, camarón ¡No me seas vacilón! ¡No me sigas a la chica que te come el tiburón! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡A la playa! ¡Coge el bocador! ¡A la playa! ¡Vamos a la fiesta, mami! ¡A la playa! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la playa! 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 Gracias por ver el video